Cada minuto que tú estás conmigo Cada instante que compartimos es especial Y ahora creo que me he vuelto adicta a tu calor Contigo todo es distinto Para mí nada es más lindo que compartir Cada segundo tenemos que vivirlo Porque no hay marcha atrás Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Estás obvio que sobre las palabras Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Estás obvio que sobre las palabras Así que quiero entregarte este tesoro que no le he dado a nadie Vale la pena tanto esperarte Vale la pena enamorarme Cada momento hay que vivir este amor Hay que alisarte sentirte my love Porque en esta vida no hay marcha atrás Porque en esta vida no hay marcha atrás Y cada momento es especial Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Es tan obvio que sobre las palabras Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Estás obvio que sobre las palabras Quiero bailar esta noche juntito a ti Y que te quedes así Pegadito a mi Que me des tu calor Porque robaste mi corazón Quiero bailar esta noche Juntito a ti Y que te quedes así Pegadito a mi Que me des tu calor Porque robaste mi corazón Contigo todo es distinto Para mi nada es más lindo Que compartir Cada segundo tenemos que vivirlo Porque no hay marcha atrás Oh no Tu amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Es tan obvio que sobre las palabras Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Es tan obvio que sobre las palabras Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Es tan obvio que sobre las palabras Nuestro amor es perfecto Yo necesito tus besos Estás tatuado en mi cuerpo Es tan obvio que sobran las palabras